¡Muchachos! 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 ¡Hay que seguir jugando al canal de ese viejo y nos corta el vacío con la botellita borracha! ¡Escucha! ¡Siguiente castigo! ¡Uy! ¡Quitarse una prenda superior! ¡Uno! ¡Sí! ¡Póntalo, póntalo, póntalo, póntalo! ¡Ya! 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 ¡Súbete! ¿Qué? ¿No se quieren ganar con mi chocolate y triángulo? ¡Ay! ¡Chavín! ¡Por favor! ¡Qué chocolate y triángulo! Y esa o debe llegar en las justas a lentejita chin-chin. ¡Siguiente castigo! ¿Castigo? ¡Qué feo! ¿Qué? ¡Visora Selva! ¡Va! 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 ¡Pepela será tu mujer, que el otro día me pepeó y me dejó sin zapatos! ¿Cómo? ¿Que me imujile en Pepela y te venga sin zapatos? No, 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 que sin usted en el salón, estudiamos a ratos. Ah, ya. Y para tu información, la Pepela es tu hermana, la tragazable. Ah, estoy equivocando, que yo no tengo hermana, tengo hermano, y es bien hombre. Sí, para gritar. Oiga, ¿me pueden decir que hay esta carpeta vacía, por Dios? Pero profesor, es que el Capitán Maricielo todavía no ha llegado. ¡Otra vez, todos los domingos es lo mismo! ¿Dónde está el Capitán Maricielo? Oiga, viniendo de Shakira, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Con el salón y desenvainado? Estas son buenas llegadas al salón de clases. Ay, disculpe de tardanza, profesor. ¿Por qué? Digo, que no es la niada bailable. ¿Qué? ¿La salón? ¿La bailable? ¿Cómo fue eso? Entre todas mis compañeras, ahí nos jalaban, nos mordían, nos estiraban la salón. Ay, un salón de cabalos, ¿verdad? Uy, profesor, fue el catibalismo. Muy bien. ¿Y sígueme, fue otro fondo de árbol a salameada bailable? Ay, sí, profesor. Quiero ponerme el punto de oro. ¿Qué te vas a poner el punto de oro y eso, cabrón? Tú lo que necesitas es ser un soldador de palinacota. Dígame, ¿se vendieron muchas tarjetas? Uy, o sea, las tarjetas salieron así, como el canciller Rocaviolo. ¿Cómo que las tarjetas salieron como el canciller Rocaviolo? Salió volando. Y tomó el tipo de maduro. ¿Lo ayudó a alguien en la mente de tarjetas? Sí, mi compañero y pareja, el negro raspadilla. El negro raspadilla. Dígame, ¿cuál es el negro raspadilla? Si te lo comes todo, se te alormecen los dientes. ¡Ahhh! 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 ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Que usted es muy cómodo! ¡Mudísimo! ¡Ah, ya! Sáqueme una duda, profesor. ¿A quién este salón ha jugado la botella borracha? No, ¿por qué me lo preguntas? ¿A ver? Porque siente una botella de champán que se ha descorchado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me está tolando! ¡Ahhh! 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 ¡Huevos! Adivinaste, adivinaste. ¡Seis co. ¡Vamos a pasar listas! A ver... Vamos con... George Lu... ¡Presente! ¡Presente. George, su apeggio paterno... ¡Lop y materno! ¡T inspiring. Y ¡t todos juntos! ¡Lop! 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 Un nombrino, apeggio. ¡¿Capitán Marisilo Trompadez-Hormiguero?! A ver, ¿qué hago? ¿Gin, caramelo? Ah, este, profesor, por mi pepa, por lo que estoy arreglado. No, caramelo, porque solo sirve para chupar. Seguimos. Giovanna del Pachino Caracortada. Siempre bien femenina. Seguimos. Seguimos. A ver. Deli, Thalía, Shakira, J-Lo, pero del folclor. Seguimos. Aisla Oren, Carl Lagerfeld, Rumiñabu Iguacatay. Selma Calcahuano. Aquí, aquí, profesor. Selma Calcahuano. Aquí, bañadita y tempranito. Ya, ya, ya. Sí, sí. Y mi apellido es un apellido de prestigio, de linaje, alcurnia. Y sobre todo, compuesto. Compuesto. Calcahuano. O sea, por parte, padre, ¿qué cosa es usted? Calca. ¿Y por parte de mamá, qué es? Guano. Guano. Está bien, muy bien. El último. Uy, esto, agárrense. Ahora. A ver. A ver. Cindy. Aceitadita. Talqueadita. Talqueadita. Pelito de choclo. Calienta chorizo. Pónganse de pie, por favor, señorita. Profesor. 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 No, a la señorita le encantan las parrillas, por favor, calienta los pelitos. Muy bien, vamos con las preguntas. Religión. Abre usted. Usted. Señor Raíl Auren, dígame, ¿dónde murió el señor? En la cruz. En la cruz. Muy bien, 20. No, profesor. Póngame 15, por favor. ¿Cómo que 15? ¿Respondió bien? 20. Es que lo que pasa es que no sé si murió en la cruz roja o en la cruz verde. ¡Ay! ¡Mécil! ¡Ay, cuéntame, Alex! Muy bien, vamos con zoología. Ustedes saben que el animal más veloz del mundo es el huepardo. Sí, eso también. Pues el huepardo, el huepardo. Huepardo. Es que animal medio abstracto. El animal más veloz es la gallina africana cuando pasa por el Congo. ¿Cómo que el animal más veloz va a ser una gallina cruzando el Congo? Claro, porque hay un héroe que la cortea para comerte porque está con hambre. Seguimos. Señorita Selma, la veo muy extasiada, la gallina. Profesor, no se mete en cosas íntimas, cosas de pareja. ¡Ah, pareja y es su pareja! No, ella solo es una pareja. ¡Quín! ¡Saltamá! Dime. Dime, dime. ¿Te importó? No. ¿Te gustó? No. ¿Me quieres? No. ¿Qué preces? No. ¡Está bien! ¡Me voy! Selma, espera, espera. ¿No me has preguntado si te amo? ¿Tú no amas? No. ¡Solante, Chacuí! ¡Ay, me inocuí! ¡Escú, 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 me inocuí! A ver, a ver. ¡Escú, me inocuí! Seguimos. Vamos con la festividad del calendario anual. ¿Cuándo se celebra el año nuevo? El primero de enero. Muy bien. ¿Bajada de Reyes? Sí, de enero. ¿La Fundación de Lima? Ay, el 18 de enero. Muy bien. ¿Día de San Valentín? El 14 de febrero. ¿Día de Secretaria? El 26 de abril. ¿Día del trabajo? Primero de mayo. ¿El combate del 2 de mayo? ¿No? ¡Ay, una ayuda a mí! ¡El combate del 2 de mayo! ¿Cuál es el segundo día del medio de mayo? El 2 de mayo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el Día de la Madre. Ay, ya. El Día de la Madre es nueve meses después de la noche del padre. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Siempre te quedé con algo, siempre ya. Bueno, seguimos. A ver, vamos. A ver, alumnos. Ustedes saben, con clases de arte. Ustedes saben que Pablo Picasso y Salvador Dalí son los grandes pintores de España. Igualmente Miguel Ángel de Italia. ¡Oh! Y Monette y Adán Toulouse, la autor de Francia. ¡Ay, qué sabio! ¡Claro! Los franceses. Profesor, a propósito, quiero preguntarle algo. ¿Por qué la mayoría de pintores famosos son franceses? No, dígame, ¿por qué la mayoría de pintores son franceses? ¿Por qué? Porque nacieron en Francia. ¡No! ¡No!